Hola, buenas noches, bienvenidos. Gracias. Bien, le vamos a dar un par de minutos a los compañeros para que se incorporen. Gracias. Gracias. Siempre listos. Siempre listos, licencia. ¿Usted qué tal? Bien, gracias a Dios. Ya, un poquito mejor. Hoy en la mañana hubo demasiado sol y me dio insolación. Tuve que descansar casi que toda la tarde porque dolor de cabeza tremendo. Y dolor de cuerpo porque el sol ha estado demasiado fuerte. Demasiado. Espero que ustedes no se asoleen tanto. Y a la edad ya nos pasa factura, así que... Hay que cuidarse. Pero aquí estamos, al pie. Siempre. Ya ha llovido por allí. Fuerte como que era huracán, pero todo bien, gracias. Ah, vaya, qué bueno. Qué bueno que no pasó más porque sí ha estado lloviendo. Aquí cayó fuerte, pero no tanto. Imagino que hizo bastante viento por ahí. Sí, aquí se puso horrible. Ok. Bueno, pero gracias a Dios, no. No tan grave. Ya llegamos la mayoría. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver. Creo que empezamos y que se nos vayan incorporando los compañeros. Hoy nos toca la sesión ocho. Ok. Salud y bienvenida a la presentación del contenido, el objetivo de la sesión, la asistencia, el desarrollo de la sesión y el CIRR. Vamos a ver ahora sesión ocho. Vamos avanzando. ¿Qué vamos a ver este día? La función buscar H. Su sintaxis y los argumentos. ¿Cuál es el objetivo entonces? Entonces, que al finalizar la sesión, seamos capaces de implementar la búsqueda y ubicación de información utilizando la función buscar H. Conocer su sintaxis y funcionamiento mediante el procedimiento correspondiente. La función buscar H. Busca un valor dentro de una fila y devuelve el valor que ha sido encontrado o un error en caso que no lo ha encontrado. Buenas noches, Lorena. Debemos utilizar esta función cuando el valor que estamos buscando se encuentra en una fila de alguna tabla de datos. Mire, acá. Si yo estoy buscando un valor 2 y veo que está en una fila, entonces yo decido utilizar la función buscar H. ¿Y cuál es su sintaxis? El valor buscado, la matriz buscar en, indicador de fila y el ordenado, que es la coincidencia. El valor buscado es el dato que nosotros queremos tomar de referencia para obtener la información de otra tabla. Y recordando, este valor buscado debe estar en una fila para utilizar. La matriz de búsqueda es la tabla donde nosotros tenemos la información y de la cual queremos extraer el dato. El indicador de fila, así como estuvimos trabajando con las columnas, se van numerando desde el encabezado hasta la última fila disponible. Y ordenado es si buscamos la coincidencia exacta o aproximada. ¿Ok? Entonces, vamos a abrir el archivo que les compartí para la clase de hoy y paso yo la asistencia en este momento. Vamos a empezar en el ejemplo 1. ¿Ok? Recuerde contestar presente con el micrófono o en el chat. Daniel Alberto... Espera, espera. Así. Daniel Alberto Cotos Rodríguez. Presente. Muy bien. Muy bien. Recordemos, por favor, de ponerle nuestro nombre completo al dispositivo. Ahí en su nombre, en los tres puntitos, usted le da cambiar nombre y ahí lo escribe completo. Por favor. Son solicitudes de INSAFOR. Dennis Alexander Guzmán Clímac. No. Doris Raquel Hernández González. No. Edwin Alberto Pérez Blué. Tampoco. Erika Yesenia Gómez Cerón. Muy bien, Erika. Héctor Jaime Peña Linares. Presente. Iván Wilfredo Guevara Leyva. Joaquín Eduardo Mejía Tepas. Sí. Juan Agustín Martínez. Martínez. Presente. Muy bien, gracias. Carla Patricia Arevalo Díaz. Presente. Muy bien. Lorena Noemí Torres García. Presente. María Victoria Ramírez Calles. Presente. Listo. Marina Alejandra Guadalupe Rodríguez. Presente. Listo. Mercedes del Carmen Hernández de Hernández. Listo. Norma Carolina Mata de Chévez. Presente. Listo. Rubén Antonio Argueta Vásquez. No. Ruth Noemí Hernández Crespín. Presente. Listo. Saúl Alberto Monterrosa Cruz. Presente. Muy bien. Y Jacqueline Ivón Cerón Aguilar. De acuerdo, Dennis. Ahorita le pongo su asistencia. Muy bien, Jacqueline. Gracias. Bien. Iván Wilfredo. Ahora la ipad. Entente. Ahorita. Iván Wilfredo. Ahorita. Le pongo. Gracias. Alguien más. Correcto. Gracias. Bueno. Sí, Saúl. Ya le puse. Ya le puse la asistencia. Solo. Tengo acá sin asistencia. Brian Anderson. Carlos Eduardo Laguan. Luis Raquel Hernández. Luis Raquel Hernández. Joaquín Eduardo Mejía Tepas. y Rubén Antonio Arqueta Vázquez. Ok. Vamos a ver si se incorporan otros. presente. ¿Quién dice presente? ¿Quién dice presente? Brian presente. Brian, pero ahí dice Iván Wilfredo. ¿Están en la misma máquina o cómo? ¿Brian? Hay que quedar reunión. Estamos los tres. Está Rubén Argueta. Brian Roel. y yo que es el de parcelista por ahí. Ah. Iván Wilfredo. Sí. Lo que pasa es que si usted, si no me dicen, Insafor le va a tomar participación solo a Iván. Porque cada uno tiene que estar conectado. ¿Ya ahorita se van a conectar? Dicen los muchachos. Vaya, está bien, está bien entonces. Sí, yo comprendo. Ok, yo comprendo la parte de que estén en el trabajo y que pueden estar todos conectados en una sola. Pero Insafor saca el listado de Zoom y en el Zoom no le van a aparecer todos que estaban conectados. Y el nombre que aparezca aquí es el que le va a poner la asistencia a los demás, ¿no? Por eso se los digo. Si se puede conectar del teléfono, está bien. No hay ningún problema. Ok, ahorita se está conectando. Perfecto. Gracias. Bueno, gracias. Gracias, gracias. Ok. Los que faltan que se incorporen y luego continuamos. Bien. Acá tenemos entonces un nuevo ejemplo, un nuevo ejercicio, que es utilizando la función BuscarH. Días anteriores estuvimos trabajando con Buscar y BuscarV. Hoy tenemos BuscarH. Como decía el ejemplo, busca en una fila la información. Si nosotros vemos acá, dice que yo tengo el vendedor de nombre Hugo y yo quiero saber su venta correspondiente a mayo. El nombre o mi búsqueda se encuentra acá. mire en la fila 1. Luego, la venta de mayo se encuentra en la fila 6. Entonces, para saber nuestro valor acá, igual, BuscarH. Esa es la que vamos a ocupar. BuscarH. Si usted lo quiere hacer desde el asistente, mire, nos vamos a fórmulas. En la categoría Búsqueda y Referencias, ocupamos BuscarH. Y les da ese cuadro que ya lo conocemos, ¿verdad? Es muy parecido al de BuscarV, solo que Excel sabe que en lugar de Buscar en una columna, lo va a ir a buscar a una fila. ¿Cuál va a ser nuestro valor buscado? El vendedor. ¿Y en qué celda se encuentra V8? ¿Sí? Ese es nuestro valor buscado. Luego, la matriz BuscarEn es toda la tabla de donde yo quiero ir a traer la información. ¿De acuerdo? el indicador de fila ahorita va a ser sencillo porque está en sintonía con los números acá. Pero, si yo tuviera mi tabla allá por la fila 20, fila 40, la del encabezado es mi fila 1 y luego cada registro es una nueva fila. Entonces, fila 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si queremos la venta de mayo, ¿qué número de fila o qué indicador de fila vamos a colocar ahí? 6. 6. Perfecto. Ponemos el 6 y luego viene lo que ya habíamos aprendido a usar, la coincidencia exacta o aproximada. ¿Qué tipo de coincidencia le vamos a poner? Recordemos que la exacta es cuando busca textualmente la información en la tabla y les comentaba yo que eso es mejor cuando tenemos una búsqueda de tipo texto. ¿Ok? Entonces, ¿qué le vamos a poner? ¿Cero o 1? Cero. Cero, ¿verdad? Porque es una coincidencia exacta. Damos a aceptar y le dice que la venta de mayo para Hugo es 413. Veamos. Hugo mayo venta. 413. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasa si cambia al vendedor? en lugar de Hugo le ponemos Luis. Ahorita sigue buscando en mayo. ¿Por qué sigue buscando en mayo? porque mi indicador de fila es el número 6. Pero si yo lo quiero de febrero, ¿qué indicador de fila le debemos poner? 3. 3, exacto. entonces vengo le borro y le pongo el 3, pero pongamos acá febrero para que no nos confundamos. sí, nos funcionó. Muy bien Marina. Lo demás nos ha funcionado. perfecto. Avancemos entonces al ejemplo 2. Tenemos ahí los puestos de la fórmula 1 por piloto y escudería. Quiero saber qué medalla se lleva el primer puesto, qué medalla el segundo y cuál el tercero. Y así quiero saber el total de puntos y la bonificación. Entonces, teniendo esta tabla y sabiendo que de esta vamos a ir a traer la información, por medio de qué datos nos vamos a basar nuestra búsqueda por el piloto, la escudería o el puesto. por el puesto. Por el puesto, muy bien. Entonces, vamos a hacerlo ahora desde la celda igual buscar h. cuál es nuestro valor buscado de cuatro. Luego, punto y coma, cuál será nuestra matriz de búsqueda. de b once a b quince. Va a ser de la b doce. ¿Por qué de la b doce? Porque de acuerdo a lo que hemos estado leyendo, mi valor buscado debe estar en la parte superior, así como en las columnas decíamos que el valor buscado debe estar cargado a la izquierda y casi siempre era el inicio de la tabla, igual va a funcionar la fila. Si yo marco la de arriba, donde dice tabla de premiación, esa fila, aparte que tengo los datos combinados, no me va a dar el resultado. Entonces yo tengo que marcar desde donde va a ser mi primer fila de búsqueda hasta el final de la tabla. Por eso marcamos de la b doce a la e quince. sí. Sí. ¿Cuál es el indicador de fila si estamos buscando la medalla? ¿La dos? ¿Cuál es el indicador de fila si estamos buscando la medalla? Y ahí dice, si queremos copiar la función, ¿nos va a dar los resultados? ¿Cuál es el indicador de fila si estamos buscando la medalla? ¿Cuál es el indicador de fila si estamos buscando la medalla? ¿O alguien le dio diferente? Sí. Ok. El total de puntos lo vamos a obtener. Perfecto, entonces ponemos acá igual. ¿Nos basamos en el puesto o la medalla? ¿Cuál es la medalla? ¿Cuál es la medalla? Podría ser, pero recordemos que la idea es que el valor buscado se encuentre en la parte superior. Sí está la medalla arriba y está bien, pero digamos que podría ser más exacto si lo hacemos basado en el puesto, pero hagamos el valor buscado oro. ¿A dónde lo vamos a buscar? ¿Cuál será nuestra matriz? La misma. La misma. Ok, sería de la E4, de la B12 a la E15. ¿Cuál es nuestro indicador de fila ahora? 1, 2, 3, 2, 3, ¿quién da más? Estamos buscando los puntos, ¿verdad? El 3. Pongamos el E3, a ver qué nos da. Recuerde que aquí la ventaja es que no está en papel y que nosotros le podemos hacer después los cambios necesarios. Ok. Entonces, ¿la coincidencia será exacta o aproximada? Exacta. Exacta, muy bien Marina, muy bien. Ah, no se nos olvide. El anclaje, ¿verdad? Oh, me equivoco. Encuentro. Miren el resultado. ¿Por qué nos dio así? Sí. 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 Decía usted Lee que era porque el dato con el que identifica la tabla o el valor, ¿cómo sería? La forma que identifica el... Es el puesto y no medallas, no era punto, sino que la primera fila que se refleja en el valor seleccionado o los valores seleccionados. Exacto. Entonces, en este caso tenemos dos alternativas. O le cambio el valor buscado o cambio la matriz. Si yo me voy a basar en la medalla, yo tengo que marcar aquí, miren, para que mi primera línea sea la de la búsqueda y me dé el resultado. O, como la mayoría lo hemos pensado, en lugar de trabajarlo basado en la medalla, lo puedo basar siempre en el puesto. Entonces, si usted lo basa en medalla, no puede seleccionar el valor que está arriba, porque Excel busca, como decía la compañera, el resultado o mi valor buscado en la primera fila. Entonces, si yo lo hacía basado en la medalla, solamente iba de la b13 a la e15. Entonces, lo más práctico se nos va a hacer cambiar el valor el valor buscado. ¿Ok? ¿Sí? ¿Me doy a entender con esa parte? Sí. Muy bien. Entonces, obtenga usted la bonificación y usted decide por medio de quién hace la búsqueda. y esos son los resultados que le debe dar. de la búsqueda. Gracias. 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 Muy bien, Juan. ¿Ese es el resultado? ¿Lo demás, cómo vamos? ¿Cómo vamos? Gracias. ¿No es bien, Carla? Muy bien, Marina. ¿Los demás, alguien tiene alguna duda o le dio diferentes resultados? ¿No? ¿Está bien ahí? Avancemos entonces. Ejemplo 3. Bien, yo tengo ahí una tabla de unos ganadores y tengo la tabla de los premios. Puedo ver que tengo tres promociones diferentes y tengo cuatro premios diferentes para cada promoción. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a obtener nuestro resultado. Vamos a basarnos acá. Buscar a check. ¿Cuál será nuestro valor buscado? ¿El ganador, la promoción o el número o el número de puntos? ¿Cuál considera usted? ¿El número de puntos? El número de puntos. Si vemos la tabla donde vamos a ir a traer la información, el número de puntos es lo que está en la parte superior al inicio de nuestra tabla. Entonces, vamos a marcar de cuatro. ¿Qué más? Punto y coma. ¿Cuál es acá nuestra matriz de búsqueda? ¿Cuál es la matriz de búsqueda? De la B15 a la F18. Muy bien, Marina. Anclada, ¿verdad? Anclada. Ahora, ¿cuál va a ser nuestro indicador de fila? ¿Qué número vamos a poner ahí? promos uno, dos, o tres. la promo tres. Promo tres, muy bien. Entonces, ¿qué número de fila le corresponde? Cuatro. Ok, tenemos el cuatro y la coincidencia acá será exacta o aproximada. Exacta. Exacta. Y si de pronto me aparece que tiene 580 puntos, ¿qué va a pasar? Si tiene 990 puntos, ¿qué va a pasar? Si la dejamos exacta, no va a encontrar ese valor, porque Excel solo va a andar buscando 500, 1000, 2000 y 4000. entonces, si yo tengo un valor, porque no me quedé con 999 puntos, no logré los 1000, ¿qué tendríamos que hacer en ese caso? Una aproximación. Exacto. Entonces, ahora aquí el caso es que nuestra coincidencia será aproximada, por eso ponemos uno. Sí, me voy a entender. Sí, en ese caso, en ese punto, sí está todo claro, solo no entendí por qué elegimos la fila 4, después de anclar el rango. Ajá, porque dice que pertenece a la promoción 3, este ganador, yo tengo la promoción 1, promoción 2, promoción 3, y recordando que los indicadores de fila parten 1, con el encabezado de la tabla, donde yo tengo los números de puntos, es la fila 1, la promo 1, es la 2, la siguiente es la 3, y la última es la fila 4. Sí, Marina, podemos hacer eso. Bueno, ahora bien, dice camisa tipo polo, si yo copio esta fórmula, mire, porque todas me siguen dando camisa tipo polo, y hasta aquí me cambió y acá y acá, aunque el premio para la promoción 2 es una camiseta, entonces, ¿qué es lo que sucede? me dice, no, pero mire, yo ya anclé, sí, pero tenemos problemas con el indicador de fila, porque no siempre va a ser la promoción 3, recuerda que ayer estuvimos trabajando la función sí para determinar el número, el indicador de columna en la función buscar v, entonces hoy vamos a hacer lo mismo para la función buscar h, nos vamos a basar en el tipo de promoción, entonces mire, vamos a darle clic ahí donde dice indicador de fila y vamos a hacer las modificaciones necesarias, empezando con la función sí, borre el 4 que tenía y pones sí paréntesis abierto para poder realizar el cambio, ¿cuál va a ser mi prueba lógica? Determinar qué tipo de promoción es, si va a llevar la fila 2, fila 3 o fila 4, y eso lo vamos a hacer acá, mire, si la C 4 es igual a 1 ¿sí? Esa es mi prueba lógica. si es prom 1 ¿cuál es mi valor sí verdadero? ¿qué número de fila le corresponde? 2 ok, 2 y si no es la prom 1 ¿qué hacemos acá? hacemos nuevamente la comparación de la C4 pero le vamos a preguntar que si ahí dice prom 2 ok estamos ahí muy bien marina entonces si es prom 2 ¿cuál es el indicador de fila que le corresponde? 3 o 4 si es la promo 2 la 3 la 3 entonces le ponemos ahí 3 y si no es promo 1 ni promo 2 queda la promo 3 y qué indicador de fila le corresponde a ese 4 4 entonces ponemos el número 4 acá cierre los dos paréntesis de la función si ya con esos paréntesis cerrados le decimos le decimos escoja la fila que corresponde y presionamos enter si ahora nosotros copiamos la fórmula mire 600 600 puntos de la promo 2 es una camiseta para los 800 puntos en la promo 1 es una bolsa deportiva por porque 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 logró llegar a 1000 puntos y por eso le pusimos la coincidencia aproximada si nosotros le ponemos acá no lo haga solo vea si en lugar de ponerle aproximada le pongo exacta y la copio mire qué pasó no me da porque porque aquí son 1150 y en mi tabla yo no tengo ningún valor de 1150 por eso en este caso se utiliza la coincidencia aproximada ok muy bien si me di entender en este punto si porque ocupamos una aproximada porque ocupamos una exacta muy bien alguien tiene alguna duda muy bien carlita gracias ok hay duda no 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 hay dudas bien le voy a compartir un archivo se lo voy a poner en whatsapp y se lo voy a poner también aquí en zoom ya está en zoom y ya está ahí en whatsapp ábralo cuando ya lo tenga me indica listo aquí tenemos una serie de ejercicios cuatro para ser exactos donde usted debe escoger qué tipo de función va a ocupar si buscar h o buscar b ok le voy a ayudar con este primero dice acá que yo tengo tengo que buscar el apellido de diego el nombre diego se encuentra en una fila o se encuentra en una columna una columna una columna entonces qué función voy a ocupar buscar h o buscar b buscar b perfecto entonces usted viene acá buscar b mi valor buscado es diego mi matriz de tabla es toda la tabla donde está la información mi indicador de columna cuál va a ser columna uno dos tres o cuatro si ando buscando el apellido dos dos muy bien le ponemos el dos y luego la coincidencia será exacta o aproximada exacta 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 muy bien ponemos el cero y cerramos el paréntesis y ahí está Diego y así va a ir realizando cada uno que se va solicitando acá luego va a buscar los datos de acuerdo a root que es un número y este se encuentra en una fila o se encuentra en una columna una fila una fila una fila entonces qué va qué función va a ocupar buscar h o buscar b buscar h ok entonces así es como va a resolver el el archivo dudas ok si no hay dudas sígalo trabajando y al archivo le va a guardar con el nombre práctica sesión ocho y le va a poner su primer nombre y su primer apellido por favor para que así me quede registrado y lo va a compartir en el grupo de whatsapp ok empecemos a trabajar en él y si tiene dudas me consulta de acuerdo si estamos de acuerdo si ok perfecto son cuatro ejercicios que están ahí y y y y Gracias. Gracias. Porque aquí va a buscar a Pedro. Aquí está malo, el de arriba. Busque a Pedrito. Ok, gracias. Ok. Sí, busque a Pedro, no se preocupe. Gracias. Ok, recuerde, en el ejercicio 2, haga una sola fórmula. Para obtener los resultados, o sea, hace la primera y luego lo copia, aunque me diga, ah, mire, pero son solo tres, rapidito lo resuelvo ya. No, vamos a tratar de trabajarlo así como aquí. Tengo tres promociones. Acá tengo tres campos que llenar. Para el indicador de filas, usted puede hacer uso de la función sí. Ok. Bien. Vamos finalizando. Ahí le queda para que lo complemente. Tómese su tiempo, revise, analice. Si tiene dudas, me pregunta. Y pregunto yo, con relación al tema, ya logramos identificar en qué casos ocupar buscar H y en qué casos ocupar buscar B. Sí, se entiende que en el caso de la función buscar H, aparte de todas las fórmulas y funciones que podemos ver, vamos a tomar en cuenta lo que son columnas. Entonces, y la función buscar H, entonces, aparte de todas las fórmulas y funciones que vamos a buscar dentro de datos, de datos, dados obtenidos, entonces, pero se hace con respecto a la fila. Ok. Cuando buscamos los datos de buscar H, vemos que la información se encuentra en una sola fila. Y cuando ocupamos buscar B, es porque la información se encuentra en una columna. La información que nos ayuda a obtener los datos que necesitamos. Ok. Ok. Perfecto, Denise. ¿Alguien más? Yo también me guío porque es vertical, buscar B vertical y buscar H es horizontal. Perfecto. Esa es otra guía muy buena y muy válida, ¿verdad? Así que los invito a que terminemos el ejercicio. Me lo comparte ahí en el grupo de WhatsApp. Y nos vemos entonces el día de mañana. No olvide desarrollar los laboratorios de la plataforma. Ok. Esos son bien importantes para Insafo. Así que mañana voy a ver cómo van, si han ido avanzando en esos laboratorios. ¿Listo? Ok. Pasen feliz noche. Los dejo entretenidos resolviendo los ejercicios. Y nos vemos mañana. Ok. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Nos vemos mañana. Feliz noche. Nos vemos mañana. Gracias, Lore. Cuídense. Finalizo para todos. Chao. Gracias. 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 Gracias.